Estas bandas no han ingresado a ningún circuito comercial y definen sus estilos de diferente manera. Ahora veremos a Cuarto Cerrado, uno de los grupos más caracterizados de rock en Arequipa. Cualquier artefacto es bueno para golpear. En este caso, la batería es reemplazada con sillas, cajones, tambores rotos. La batería es reemplazada con sillas, cajones, 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 cajones. Hola gente de Arequipa y bueno, les saluda Kiwi y el vocalista de Cuarto Cerrado. Y bueno, estoy acá al lado de los cuatro cerrados Y quiero decirles que estoy muy contento porque tengo grupo Y bueno, porque tengo En una primera etapa hacíamos un rock de panqueque Pero ahora estamos haciendo una onda así Y estamos dentro del movimiento que se está generando aquí en Arequipa